En octubre, los Archivos de Colombia estarán de puertas abiertas. Talleres, visitas guiadas, exposiciones documentales, concursos gratis para niños, jóvenes y adultos serán algunas de las actividades que el Archivo General de la Nación y varios archivos históricos municipales y departamentales realizaremos de manera simultánea en esta semana para conmemorar la Semana de los Archivos. Participa con el Archivo General de la Nación, 25 años preservando la memoria de los colombianos. ¡Gracias!